Tras tres episodios espectaculares, llega este cuarto un poco flojo pero bastante bueno a pesar de ser una especie de extensión al episodio anterior, por así decirlo, para concluir con el tema de la explosión y revelarnos si Letsy murió o no. Mi nombre es Héctor Daz, que si lo dices bastante rápido tal vez suene como Héctor Daz, así que así me llamaré a partir de hoy. Quédate conmigo en este video y averigua todo lo que ocurrió en el cuarto episodio de Chucky. El episodio comienza con Jake llegando al hospital para enterarse del desmadre que hizo Chucky en la casa de Letsy. Aparte de Oliver, todos los demás adolescentes salieron con vida, entre ellos Devon y Junior. Por su parte, Caroline se encuentra entubada y cuando Jake cree que Chucky realmente logró deshacerte de Letsy, ella lo encuentra para hacerle saber que Chucky lo hizo. Entonces la rubia confronta al chico sobre por qué demonios permitió que ese muñeco diabólico entrara en su casa y así es como Jake revela sin peros que Chucky estaba ahí para asesinarla porque él se lo pidió. Letsy, aterrada por su confesión, le amenaza con contarle a todos lo que hizo, a pesar de que éste le advierte que nadie le creerá. Y efectivamente, los padres de la chica no quieren ni escucharla después de creer que todo lo que ocurrió en su casa fue culpa de ella. Los padres de Letsy se encuentran con los papás de Junior en la sala del hospital y ya que se traían pique desde que los citaron en la escuela para hablar del comportamiento de sus chicos, se ponen a discutir agresivamente sobre quién realmente tenía la culpa. Logan le suelta un fregazo al papá y la alcaldesa trae a tema que Junior pudo haber ocasionado el incendio al fumar por la presión que ponían sobre él. Lo que lleva al padre a preguntarle a su hijo si realmente estaba interesado en el deporte o si solo lo hacía para complacerlo. Y con algo de presión, Junior termina diciendo que Simón que sí le gusta, pero su rostro dice completamente lo contrario. Y una vez Letsy se da cuenta que nadie le creerá el temita de Chucky, acude a Jake para buscar al muñeco y acabar con él. Así es como entran a la mansión incendiada. La rubia aprovecha para preguntarle al chico la razón de que él quisiera matarla como si no fuese muy obvio ya. Jake no se echa para atrás en ningún momento y le dice que sí, que la quería muerta por ser una hija de la chingada. Y mientras discuten, Letsy retrocede hasta caerse de la barandilla, pero para su suerte Jake alcanza a tomarla de la mano. O la sube o la deja caer, esa es la cuestión, pues Chucky aparece quemado y desfigurado esperando en el piso de abajo a que el joven la suelte para poder asesinarla. Este intenta endulzarle al oído al mismo tiempo que Letsy suplica por su vida, pero Jake no se da la presión y logra subir a la chica justo cuando entra un policía que venía en búsqueda del muñeco para llevárselo a Caroline. Devon se entera por su madre que Oliver no murió por el incendio, sino que fue asesinado, y también que la detective tiene en la mira a Jake y a su muñeco. Esto hace que el chico investigue a Chucky en internet y empiece a leer cientos de noticias y leyendas urbanas. El episodio aprovecha esto para remontarnos a la adolescencia de Charles Lee Ray tras ser puesto en cuidado en una casa de adopción, donde siguió estando tan loquito como de niño. Asesinó al intendente porque le trapeó los tenis por pisarle lo mojado y le enseñó el cuerpo a varios niños con los que él jugaba. Todos se asustaron excepto uno de ellos, a quien más tarde le regalaría la mano amputada del cadáver antes de huirte el lugar. Este niño creció para ser nada más y nada menos que la mano derecha de Charles Lee Ray, Eddie Caputo. Sí, ese güey que lo traicionó en la primera película. Casi para terminar el episodio, el policía lleva a Chucky a la habitación de Caroline mientras Let's y Jake son forzados a permanecer en la patrulla. Sin embargo, la detective Evans los deja libres para poder interrogar a Jake. Antes de que se vaya, Let's y le agradece por no soltarla y entonces procede a entrar al hospital para buscar al policía que se llevó el muñeco. Pero es detenida por Devon, quien le dice haber descubierto cosas sobre este. Es entonces cuando Chucky asesina al policía apuñalándolo repetidamente con múltiples agujas. Antes de que la detective Evans pueda sacar la información relevante a Jake sobre quién ha estado detrás de las últimas tragedias, Chucky desconecta el respirador de Caroline y hace que todos se apresuren a ir a la habitación. Mientras los médicos y las enfermeras intentan resucitar a Caroline descubren el cuerpo del policía Payton. El episodio termina con Chucky volteando a ver a Let's y Jake y Devon mientras les para el dedo. Bueno chicos, ahora sí se viene lo bueno. Tres de los protagonistas conocen la historia de Charlie Ray y saben que el muñeco chico bueno tiene vida. Se unirán para derrotar de una vez por todas al asesino que aterra las calles del pueblo de Hackensack. Y además, la próxima semana veremos el regreso de Tiffany y Nika a quienes vimos por última vez en el culto de Chucky. ¿Están emocionados? Yo sí. Los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho, dejen un like en el video si les gustó y síganme en mis redes sociales para no perderse ninguna novedad de esta y muchas otras series más. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.